En el día de ayer vamos a comenzar con ese derbi entre el Everton y el Liverpool. Victoria para los de Goodison Park. Ahí está el primer tanto del partido a cargo de Cahill, que adelantaba al Everton en el minuto 24 de partido. Una jugada que partía de Arteta y que terminó aprovechando ya en el área Cahill. Arteta titular en el Everton, Reina, Luis García y Xavi Alonso en el Liverpool, en el conjunto de Rafa Benítez, que falló muchísimo en defensa. Ahí tenemos ese error en cadena de Hippie y Carragher, que aprovechaba finalmente Johnson para conseguir el 2-0 en el marcador. Ha hablado Rafa Benítez acerca de esos errores defensivos que se pagan y de qué manera en el fútbol, y su equipo no estuvo nada acertado en defensa. Tampoco Reina en esta última jugada, ya con el partido prácticamente finalizado, pero doloroso mazazo para el Liverpool. Y este gol de Johnson que cerraba la cuenta con un Reina que sacaba momentáneamente la pelota, pero la dejó ahí totalmente muerta para que Johnson decidiese y marcase el 3-0.